desde el tag del supermercado y primero lo primero es buscar un carrito como ustedes saben que yo vivo sola, no necesito un carrito super grande ya Paula y yo, Paula es mi camarógrafo de hoy, puso su cartera abajo así que yo voy a poner la mía también eso quiere decir que solamente no queda la parte de arriba y yo creo que tampoco tanto así que vamos, aparte de, en mi casa yo tengo bastón de fotos, no es que todo todo lo necesito pero vamos a ver que yo encuentro, yo lo que quiero es que alguien me diga que están regalando en el supermercado porque esto hoy está full, pero de mala manera, a nada, esto es lo primero que vamos a llevar pero no todo así, últimamente yo ando que yo hago mi propio jugo de piña, es super fácil obviamente jugo, pero a mi me gusta que tenga azúcar porque, no sé por qué razón, el que no tenga azúcar sabe más dulce que el que tiene, no hay claro que sí, plata, y esta es la pinta que yo me doy para venir al supermercado miren que sexy, necesito más funda porque voy a llevar batatas, pero poca, porque esto siempre se daña incluso en las casas hay, pero yo supongo que está dañada, así que nada malo señores, yo vivo sola, en mi casa todo se daña guajate, esto casi nunca hay tan verde entonces esto uno se lo lleva para casa, se olvida que tú es cita y algún día se madura yo no sé para qué se hace eso, pero el otro está haciendo y se ve que él tiene más experiencia que yo de aquí yo sinceramente no necesito nada, tengo aceite de oliva, tengo aceite normal entonces yo simplemente entro, cuando llevo a un supermercado me gusta entrar a todos los pasillos por eso yo no vengo a uno que sea muy muy grande pues para yo ver qué me hace falta y qué no me hace falta quiero crema de leche, pero entonces este es demasiado grande y realmente como que para mí es demasiado y no me va a dar cuenta bueno, si no hay crema de leche, yo la dejo a mí me gusta la crema de leche para hacer pollo a la crema, obviamente, pechuga y para, para qué más ah, pues lo pagué blanco la pasta, fettuccine, alfredo yo no sé a qué entramos de pasillo casi me mató pero yo le dije que me gusta entrar a todos los pasillos a ver, simplemente que nada se me quiera entonces aquí no hay nada que yo quiero vamos a comprar y este me gusta porque no tiene borde y obviamente el área de los cereales pero este me lo llevo, pero me voy a llevar en versión chiquita aunque vale lo mismo, o sea, son como muy pocas las diferencias, así que me voy a llevar esto y me voy a llevar el ¿dónde está el Lucky Charm? donde, ajá, ese que no veo el Lucky Charm, que es el que me gusta mucho no hay no hay yo no sé si fue que le cambiaron la presentación al Lucky Charm pero yo recuerdo no era así parece bueno, lo cual pero dice Lucky Charm el con guan estoy demasiada investida de llévame esto porque para mí sola esto es muy grande pero no sé me lo llevo lego todo esto yo lo tengo en la casa y no sé nada de falta y compré agua de coco ahorita yo compré agua de coco donde una señora que son cocos naturales bueno, yo me he noclado aquí también pero yo se lo compré a ella porque yo siento también que estoy ayudando a la comunidad así que algo que yo siempre compro yo sé que todo lo que yo estoy enseñando aquí es malo pero son estas dos cosas pero yo tengo aún de estas que no las he hecho estas son galletas que son súper súper fáciles de hacer y yo he hecho eso por Instagram y ustedes siempre me preguntan y eso simplemente se le echa dos huevos y creo que un chín de leche y ya, eso está nítido, está hecho y trae como el chocolate adentro y queda como jugosito con chocolate adentro yo te invité a comer y tú dijiste que no así que yo lo voy a ir haciendo de la fila y cuando me tocaba pedir ella me preguntó el número así que me tocó empezar como que te he echado de cero y tomar un número no, yo tengo que felicitarme porque esta vez yo no he cogido como que nada de nada que no necesite estoy muy orgullosa ah mira manda un saludito porque ella me está mirando así como que me conoce me encontré con una de ustedes aquí en el supermercado y te verás en el tag del supermercado en YouTube vamos a comprar papel higiénico se acabó señores esto es de un mano y yo creo que este es bueno este es acolchadito y hay que comprar uno que sea acolchadito así que este va eso yo quiero cupcakes de los cupcakes de vainilla que me gustan míralo aquí así que yo no pasé por el área de las galletas un pasillo muy importante y algo que me encanta y yo siempre compro son compotas se llama compota en todo lado bueno, o colado de bebé entonces eso a mí me encanta me encanta, me encanta y a mí siempre me gusta llevar y bueno eso fue todo no fue una super mega compra porque cuando yo estoy sola no me gusta comprar muchas cosas porque todo se daña y realmente había bastantes cosas en mi casa así que este tag ha llegado al final nos vemos en el siguiente video suscríbanse y déjenme allí debajo que otros tags ustedes quieren que yo haga bye 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 bye